La institución Leonidas Acuña, sede hogar del niño, fue el establecimiento educativo escogido para realizar la bienvenida a los estudiantes y la entrega de los implementos de bioseguridad por parte de la administración municipal. 1.300 millones de pesos, me está anunciando aquí el secretario, 1.300 millones de pesos que se han realizado para elementos de bioseguridad para las instituciones educativas. De igual manera también hay un proyecto ya que cursa su proceso solicitatorio para poder darle baterías sanitarias a unas seis instituciones educativas que van a ser beneficiadas de un programa de la administración municipal con el gobierno nacional. Desde la administración municipal se han realizado acciones como jornadas de vacunación a docentes y administrativos de las instituciones educativas que permitirán que los estudiantes tengan un regreso a clase seguro, progresivo y en orden. En eso estamos todos aquí con el secretario, pues me está anunciando que para todos los estudiantes lo que se quiere es darle las protecciones, darle los elementos, pero por supuesto también invitarlos al autocuidado. Esto tenemos que poner de parte todos los estudiantes, los profesores, los rectores y por supuesto que tiene que ser un compromiso personal de cada uno. En total serán 45 instituciones educativas oficiales, 48 instituciones privadas, una corporación y una universidad.